Lo prometido es deuda, acá está el video donde le vamos a explicar un poco de la parte burocrática que hay para volver de Estados Unidos. Lo primero que hay que hacer antes de empezar el plan de venir es el PCR. El PCR lo tenés que hacer 72 horas antes de abordar al avión, así que tenés que preverlo, detenerlo, sacar el turno antes. En nuestro caso lo que hicimos fue usar el servicio que brinda Curative. En la página de Curative vas a encontrar un montón de lugares en donde podés hacerte el PCR o el antígeno. En este caso para entrar a Argentina solamente el PCR. Solo PCR. Por favor pedí PCR para que te lo puedas hacer en muchos lugares de Estados Unidos. Nosotros volvimos de Miami pero lo hicimos en Orlando. Para acceder al servicio de Curative tenés que entrar a la página que es curative.com. En curative.com tenés una parte que es reservar ahora. Vos tenés que entrar ahí. Te va a mostrar un mapa de todo Estados Unidos. Tal vez te abra en otra parte de Estados Unidos. Vos tenés que ir al lugar donde estás. Tal vez te pida si querés compartir la ubicación tuya para ubicarse más cerca tuyo. En nuestro caso estábamos en Orlando. Entonces clicamos permitió ubicación en Orlando. Nos mostró los cinco lugares que había disponibles en Orlando para pedir turno. Elegimos el más cercano porque podés elegir el más lejano si querés. Eso depende. Suponiendo que el más lejano capaz que tiene menos gente. Puede ser. Pero bueno por eso te decíamos que esta empresa te puede brindar no solo servicio dentro de Orlando o de Miami que es donde solemos ir un poco más los argentinos sino que también lo podés encontrar en toda la parte oeste. En todo lo que es Los Ángeles. Si en Los Ángeles. En Atlanta. En Atlanta. En Texas. En un montón de estados. Así que podrías usar este servicio gratuito que te brinda Curative para que puedas volver a la Argentina con tu PCR hecho gratuitamente. No te olvides de buscar curative.com es la página. Para sacar el turno en Curative tenés que completar todos los datos que te va mandando la página. Uno atrás del otro. Todo. Todo de los pasos. Tenés que seleccionar el día en el que vas a ir. El horario en el que vas a ir. Y la locación que elegiste para ir. Una vez que tenés hecho el turno. El día y la hora que sacaste ese turno. Vas a presentarte en el lugar. Ya puede ser una van o un lugar físico. Así que eso no hay ningún problema. Vos te presentás ahí. Te van a dar un auto kit. Que ellos te van a explicar todo lo que tenés que hacer para hacerte el testeo vos mismo. Luego una cosa que te piden en inglés es la fecha de nacimiento. Tenés que dar tu fecha de nacimiento en inglés. Así que estaría bueno que te la aprendas para decirlo porque el que te atiende en la van adentro te pregunta fecha de nacimiento y cuál es. Nadie sabe cuál es. Y fíjate cómo se dice en inglés que se dice el mes primero, el día después y el año completo. Así que ten en cuenta eso que te lo van a pedir. Después de dar tu fecha de nacimiento ahí en la ventanilla de la camioneta te dan un kit el que te habíamos dicho. Es una bolsita con un tubo que tiene todos los reactivos adentro. Te van guiando todos los chicos que están ahí atendiéndote de curative. Te guían paso por paso todo lo que tenés que hacer. Te lleva, no te llevan más de dos minutos hacer todo el test y entregar la bolsita con el test ya hecho. Lo que me llamó la atención es que ya tenían la bolsita con nuestros nombres. Ahí en la van por haber pedido el turno. No vayas sin turno. Saca turno porque si no, no te van a atender. Porque necesitan ellos tener el kit ya con tu nombre. Y tener los datos tuyos completos. Una vez hecho el test, nos fuimos y exactamente a las 36 horas nos llegó el testeo. Obviamente negativo. Y al tener el negativo nos dedicamos a hacer la otra parte burocrática que pide Argentina que es completar la declaración jurada. Para encontrar la declaración jurada de Argentina tenés que poner DDJJ migraciones en Google y te lo va a encontrar al toque. Creo que es el primer o segundo resultado seguro. Sí, sí, sí. Lo vas a encontrar al toque. Es más fácil encontrarlo así porque poner la dirección es un caos. Es un caos. Ponelo. Busca DDJJ migraciones y va a aparecer al toque. Bueno, y ahí volvés a llenar otro formulario. Ya van a ser otros datos más argentinos. Hay algo que también me sorprendió que yo estaba buscando los pasaportes para tener los números de pasaporte a mano y no. La declaración jurada de migraciones te pide el DNI. No te pide pasaporte. Evidentemente porque bueno, ya estamos acá en Argentina, ya usamos toda la parte de documentación argentina. Bueno, y esa declaración jurada de migraciones, para que te sea más sencillo pensar dónde buscarla, es la misma que hiciste 48 horas antes de salir para Estados Unidos o para el país al que fuiste. Sí. Porque es la misma. Ese egreso e ingreso. Es la misma. Y cuando estés completando el formulario, tenete a mano el PDF del resultado negativo del PCR. Sí, porque lo vas a tener que adjuntar a la declaración jurada. Exacto. Así que tenelo a mano y descargaditos en la compu para subirlo rápido. Entonces, el PCR negativo, que es un PDF que te va a llegar al celular o te va a llegar al mail, y la declaración jurada que la vas a descargar al celular, al mail, la vas a tener ahí. Estas dos cosas te las van a pedir. Cuando vas a entrar al aeropuerto y cuando hagas el check-in. En los dos puntos te lo piden. Cuando entras al aeropuerto, ya la chica en las cabinitas estas de auto... Auto check-in. Auto check-in. Ahí ella ya te lo va a ir pidiendo, a ver si lo tenés completo, muéstramelo, bueno, búscalo, te va a ir pidiendo. O sea, antes de hacer la fila, ya te están pidiendo eso. Así que en el celular, tenelo a mano. O tenete una foto o tenete algo ahí bien a mano. Que se vea que está tu nombre, tus datos completos y lo más importante, el negativo. El negativo. Cuando entres a hacer el check-in, también te lo van a pedir. Y otra cosa que te lo van a pedir es cuando estés en la fila para ingresar en tu escala, por ejemplo. Cuando vos estés haciendo una escala, que lo que nos está pasando a los argentinos, muchos tenemos escala en Chile, en Perú, algunos en Brasil, nos piden antes de subir y ya sería el último avión antes de ingresar a la Argentina, también te lo piden. Así que siempre a mano los adjuntos, junto con tu pasaporte y los boarding pass. Listo. No, hasta ahí nada. Hasta ahí listo. No. No. Cuidá la batería del celular. Uuuu. Cuidá. Cargála en el avión. Manténlo en modo avión sin gastar datos. No te pongas a mirar la foto. No te pongas a pasear con el celular porque es de vital importancia tener los archivos en el celular. Sí. Porque como no tenemos impresora cuando estamos de viaje. Sí, sí, sí. No tenemos los papeles físicos. Obviamente si tenés hotel, si tenés el VIP, podés hacer una impresión, tenés asegurado el celular y la carga. Si vos podés imprimirlo, imprimilo. Sí, por favor. Y si no, asegúrate de tener batería en el celular. Sí. Porque si no vas a tener problemas, te van a parar, que sí, que no, bueno. Evitemos todos esos problemas. Tengamos a mano, tengamos batería o hagamos una impresión. Si tenemos... Hay muchos hoteles que brindan ese servicio de poder imprimir. Se puede imprimir en la computadora. O bueno, ahí habíamos visto alguna vez en... Bueno, hemos visto en tu último viaje. En el VIP también se puede hacer. De todas maneras, en el avión podés cargar baterías. Sí. No hay ningún problema. La mayoría de los aviones ahora tienen cargadores. Ahora tienen cargadores. Pero bueno, tené en cuenta eso que tenés que tener el celular. Bueno. Entonces, hasta ahí estamos. Cuando llegamos a la Argentina, también nos vuelven a pedir. Entonces, hacemos el ingreso, nos sellan el pasaporte, nos piden de nuevo estos PDF. No solamente en el primer abordaje, en la escala y al ingresar en la Argentina, sino que cuando salimos, con nuestras valijas, habiendo pasado por la aduana, muy contentos. Muy campantes. Muy campantes. Nos van a mandar a la parte del gobierno de la ciudad. Estas chicas nos van a parar. Así nosotros después de acá nos vayamos a Córdoba o nos vayamos a cualquier otra provincia o nos quedamos en Capital Federal. En el caso que vos te quedes en Capital Federal, vas a tener que llenar de nuevo una declaración jurada. Otra declaración jurada más, que es la de la ciudad. La de la ciudad. Esa vos la podés traer, vos ya la podés traer llena. O sea, si tenías ganas y te pusiste a llenarla, la hacés de nuevo. Si vos no la trajiste, te olvidabas, te dijiste que... Me quedé sin internet en dos segundos antes de llenarla. Cuando llegues ahí al aeropuerto, a la puerta del aeropuerto, vas a tener un código QR en donde vas a poder bajar este formulario y llenarlo online. No necesitas después tenerlo en el celular ni nada. Eso ya queda cargado en la base de datos del gobierno de la ciudad. Con esa declaración jurada que queda en el sistema del gobierno de la ciudad, pasás a la cabinita de check-in del testeo de la ciudad, que está apenas salís del aeropuerto hacia la izquierda. Primero pasas por ahí, te hacen un check-in comprobando que la declaración jurada esté llena con tus datos. Te imprimen un papel y con ese papel vas a la siguiente fila, que es la del hisopado. El hisopado de la ciudad es nasal. Te hacen el hisopado nasal y te dan un comprobante. Con ese comprobante vos solamente tenés que esperar que te llegue el mail. Sí, creo que aproximadamente después de cuatro horas de que te haces ese hisopado, te va a llegar el resultado. Cuatro o cinco horas. Y de ahí, a casa. A casa. Siete días en casa. Siete días. ¿Por qué siete días? Porque son tres días del primer... O sea, son tres días del primer hisopado más... Serían diez días, pero son tres días del primer hisopado más los siete. Así que, en casa. Por favor, cuidémonos. Cuidemos a la familia. Si vivimos solos, si en el grupo familiar que viajó, queden guardados en ese grupo. No anden paseando. No andes saludando vecinos. No te van a decir que no podés ir a comprar el pollo para la cena. Te van a dejar. Nadie te va a perseguir. Pero lo posible, trata de hacer esos siete días tranquilo en casa. Porque, bueno, por más que todo fue muy lindo y nos divertimos un montón, estuvimos expuestos. No, y de paso tenés una excusa para descansar de las vacaciones. Sí, de paso. Ay, no te puedo. Ay, no puedo. Tengo muchas valijas que desarmar. Andá a la carnicería a comprar. Andá a la verdulería a comprar. Sí, tráeme, tráeme, tráeme. Así que, bueno, espero les haya servido toda esta información. La acabamos de pasar hace unos días. Así que, bueno, está fresca, fresca, fresca. Las cosas igualmente van cambiando todo el tiempo. Pero, dentro de lo que es, esto está bastante estable. Es lo que nos permite, por ahora, poder viajar, disfrutar un poco afuera, sacar un poco la pereza, la mala onda y las tensiones que hemos pasado durante todo este año pasado, que ya estamos por cumplir un año, de estar todos adentro. Así que, bueno, vamos a hacer un resumen. Para volver de Estados Unidos, PCR. En curative.com. Declaración jurada. En DDJJ Migraciones, que lo buscas en Google. Y, muy importante, tenerlo siempre a mano. Si venís a la Argentina y te quedás en Capital Federal, vas a tener que hacer, de nuevo, una declaración jurada. Del gobierno de la ciudad. Y, también vas a tener que hacer... Un PCR más. En el aeropuerto de Saiza, a la mano izquierda de la salida del aeropuerto. Así que, bueno, estos son todos los pasos. Rapidito, te lo contamos, para que lo sepas. Cualquier cosa que necesites, cualquier duda que tengas. Nosotros somos unos atolondrados de qué queremos contarte todo ya. Así que, por favor. Si surge alguna duda, nos preguntan. Si surge alguna duda, nos escriben ahí abajo, nos preguntan. Y, bueno, nada. La duda que tengan será resuelta. Acá estamos, por favor, eh. Gracias.